La Máster en Ciencia de Elayne Muñoz, quien es la jefa del Departamento de Instrumentos de la Política y la Gestión Ambiental en la Subdelegación de Medio Ambiente del SIGMA en Grama. Bienvenida, Elayne, y quisiera entonces que habláramos de este Día Mundial del Medio Ambiente, que esta vez tuvo una particularidad, dedicado a algo muy específico, pero también este año con características diferentes en cuanto a la extensión de esta importante jornada. Bueno, Elayne, buenas tardes para ti y para todos los televidentes de nuestra provincia. Bueno, como bien decías, esta jornada se hace extensiva hasta el mes de diciembre, que está precisamente centrada, está dedicada este año a la degradación de las tierras, la desartificación, la resiliencia de la sequía. Entonces estamos inmersos en una serie de actividades que se han venido desarrollando desde el mes de enero hasta el momento, pero que van a seguir hasta el fin de año ¿Por qué? Porque, aparte de que la sequía es algo, es un evento extremo, algo que nos debe de preocupar a todos, porque a veces las personas pensamos que si caen tres o cuatro aguaceros, como dice uno, es suficiente y no, porque si no tenemos, por ejemplo, eventos meteorológicos donde hay huracanes pluviosos, no se aburre el agua, existen problemas de contaminación, no se siembren árboles, estamos propensos a que ocurra este proceso natural, pero que se agote el agua. Lo que pasa es que se agota. Exactamente, es un recurso tan importante para los asentamientos humanos, pero sobre todo para la parte agroalimentaria e industrial. Entonces, bien, nosotros hemos venido desarrollando una serie de actividades, como te decía anteriormente, estas están dedicadas a temas ambientales específicamente, no solamente el tema central, sino que también están dedicadas también a efemérides, que se van conmemorando a través de los diferentes meses del año. Ahora bien, se estuvo desarrollando desde el mes de enero, y termina en el 30 de junio, precisamente, la décima edición del evento Ambimec, que este evento está organizado por la Fiscalía de Ciencias Médicas, que tiene que ver con trabajos científicos que se presentan, pero que estos trabajos tienen un enfoque ambiental. Ambiental, si es de la salud pública, pero con enfoque ambiental. Exactamente, con enfoque ambiental. También se han desarrollado saneamientos en litorales costeros, por ejemplo, de los municipios Campechuela, Miquero, en el Parque Nacional Desembarco del Granma, que está ubicado en Miquero, que es un área protegida, que es Patrimonio de la Humanidad, se realizaron exposiciones de círculo de interés, dedicadas específicamente al cuidado y protección del medio ambiente. En el Parque Agroecológico, Roselena Simeón Negrín, en un manaje a nuestra ministra del SIGMA, se realizaron concursos, premiaciones de concursos, precisamente el día 5 de junio, pero también se hizo un festival dedicado a las mascotas, para que los niños comiencen a sentir ese amor hacia los animales, y que vean la necesidad de la protección hacia ellos. Pero, organizado por el Jardín Botánico Copa y Nicú, se hizo un evento, un espacio, en el IPBC, Silberto Álvarez Aroche, llamado Puertas Abiertas. ¿Por qué? Porque en ese momento se dedicó ese espacio aquí, a el Día Mundial de los Océanos, que es el 8 de junio. Que ya pasó. Que ya pasó. Es decir, que todas estas actividades se han venido desarrollando. Se realizó también por parte de, organizado por la Delegación Territorial del SIGMA, de conjunto con recursos hidráulicos, con la Dirección Provincial del Suelo, la Dirección Provincial de Educación. Se realizó la conferencia de prensa, precisamente durante el 8 de mayo. En saludo, a esta fecha que ya pasó, pero bueno, seguimos inmersos en la jornada. Ahora bien, quería referirme a otra actividad muy importante, que vamos a estarla desarrollando la próxima semana. En saludo, al 17 de junio, que es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Vamos a estar desarrollando, que esto fue organizado por la empresa Agroforestal Grama y la Delegación Territorial del SIGMA, y lo vamos a hacer de conjunto con la Dirección Municipal de Educación en Bayamo, la Facultad de Cultura Física, los miembros de las Brigadas Técnicas Juveniles también de la provincia. Vamos a estar desarrollando labores de reforestación en el área del vivero, que pertenece a la unidad silvícola de Bayamo, allá en el aeropuerto viejo. Las vamos a estar desarrollando la próxima semana. ¿Por qué estamos desarrollando esto? Porque tenemos que tener claro que cada segundo hay un área que se degrada, que esta área es equivalente más o menos a cuatro campos de fútbol. Es bastante. Y esto suma 100 millones de hectáreas cada año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo este tipo de acciones para revertir todos estos procesos que nos están afectando. Todos los factores que pueden impulsar que sucedan estos fenómenos, los tenemos que frenar. ¿Y cómo los frenamos? Haciendo todo este tipo de actividades, deforestaciones, ahorrando el agua, evitando la contaminación. Y enseñándolo también a los niños a que planten árboles. Y, por supuesto, realizando un arduo trabajo de educación ambiental. No solo en las comunidades. Porque, a ver, el Ministerio de Educación, como eje transversal, tiene el trabajo del cuidado del medio ambiente. Sí. Pero también se necesita que las comunidades sepan de la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, Alainio, por llegar a esta revista. Y, bueno, que ganemos en esa conciencia porque la desertificación, si bien es un proceso natural con el cambio climático, pero también podemos hacerlo lo nuestro con nuestras acciones para frenarlo de cierta manera y tener nuestros propios árboles para que los suelos también se cuiden y sean más útiles para todos. Gracias por venir. Y seguimos entonces en la revista. Recuerde que tenemos la sección de la cartelera que llega después de la pausa con Janel Flores.